No hay que mojarlo, ¿eh? No he vuelto a pedir nada A nadie le importa si te quiero más O si siento alegría o siento dolor O si no siento nada Lo necesito oír tú Ahora que estoy veo Ya sé que nada me sirve llorar Tú no te preocupes que no lo verás Me muero para adentro Y puedo estar riéndolo No te preocupes que no lo verás No te preocupes que no lo verás No te preocupes que no lo verás No te preocupes que no lo verás